Ya le contaba en el primer segmento de E.N. Meridiano, que la semana en el plano nacional luce interesante a partir de cosas interesantes que se han ido produciendo y otras que están en desarrollo. Por ejemplo, durante el fin de semana, y eso aparece como noticia importante hoy lunes, el presidente Luis Abinader promulgó la ley electoral que había sido un reclamo de la comunidad política y que hubo un tratorno, un tropiezo en el Congreso. Se le quitaron alguna cosa al proyecto que hizo la Junta Central Electoral, pero definitivamente ya es una ley, ya la Junta tiene un instrumento para mejor cotejar el proceso electoral que se avecina en el 2024 y hacer un proceso que combine con una elección limpia, libre y transparente. Yo pienso que es un gran paso el que se ha dado, un gran trabajo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de diligenciar eficientemente la ley y en el tiempo de una legislatura extraordinaria lograr que se pasara esto y ya eso reposa en la Junta Central Electoral. El Pleno ahora ha dicho que ya comenzaron los plazos a vencerse con mira a las elecciones legislativas y que los partidos que estén atentos para que no dejen vencer los plazos que da la ley a los fines de que tengan todo en orden, porque el que deja vencer un plazo se quedó fuera. Así es. Bueno, yo creo que sí, que lo importante es que ya tenemos una ley. Yo tengo que lamentar que no es la ley ideal, sino la posible. Eso indica que una vez más los políticos hicieron de la suya y no fueron responsables, pero por lo menos, por lo que he escuchado, es mejor, mucho mejor que la que había antes. Y ese es un avance, un indicio de que con sus dificultades, dos pasitos para adelante y uno para atrás, pero el sistema político va avanzando en la República Dominicana. Y eso es bueno. Ahora bien, ya que esta es una realidad, lo que se necesita es que la clase política haga su trabajo. En el sentido de que, como usted dijo, los plazos que se cumplan para que no haya luego inconvenientes y que haya un buen montaje del cronograma de la Junta Central Electoral para que sea lo más diáfano, transparente, eficiente y se pueda tener unas autoridades legítimas, que es lo importante. Sí, mire, a propósito que estamos hablando de la Junta Central Electoral, su compromiso con el evento del 2024, los plazos que se vencen. Hoy, la prensa tradicional trae una información que me lució interesante. Se trata de una convención de ciudadanos cívicos que se hizo durante el fin de semana, donde los partidos de izquierda, la mayoría, por primera vez en la historia reciente política del país, se pusieron de acuerdo para montar una potencial candidatura presidencial, esta vez en la presencia de una mujer que se llama la profesora María Teresa Cabrera. Ah, sí, sí. Vi que Alianza País, la Fuerza de la Revolución, el Falpo y también la... ¿Todos los partidos de izquierda? Sí, sí, Frente Amplio y el Partido Comunista del Trabajo. Todos se reunieron en esa convención cívica y eligieron a María Teresa Cabrera, una profesora con una trayectoria política interesantísima, muy dedicada y con un pensamiento muy claro y organizado. Y yo pienso que la izquierda, así como ha logrado por primera vez reunirse y hacer un bloque de partidos y con una mujer tan interesante políticamente, pudiera tener un buen desempeño en el evento electoral. Fíjense que, como yo digo, que por primera vez ese grupo de partidos, que son de izquierda todos, pero nunca pudieron... Vivían peleando. Sí, pues nunca pudieron juntarse y esta vez lo han logrado. Y uno tiene que desearle suerte y ojalá que puedan transitar todo el proceso electoral, permanecer unidos y tener un buen desempeño en el evento. Ojalá, ojalá, porque siempre es importante que hayan movimientos políticos que representen una alternativa diferente a lo que hay. Tal como usted dice, yo concuerdo con usted 100% en que María Teresa Cabrera es una dirigente política dilatada, con un discurso claro, un discurso consistente, bien conceptualizado, pero de manera muy particular, don Freddy, una de las dirigentes gremiales en el área de la educación que está más clara... Sí, sí, sí. ...en lo que hay que hacer en la educación. Y es respetada. Claro, más clara en lo que hay que hacer. Bueno, ha sido en varias ocasiones el presidente de la ADP. Sí. Y ciertamente fue un lujo ella para la ADP cuando ella fue la presidenta de ese gremio. Y yo, de manera muy particular, importante que a través de una figura conocida, coherente, pues la izquierda se pueda reunir para empezar a hacer política, porque precisamente como estaba dispersada, entonces no tenía incidencia. en la República Dominicana. Y yo creo, si usted verifica lo que está pasando en nuestro continente, a nivel de América Latina, la verdad es que la izquierda tiene una presencia tremenda. Desde Chile a Brasil, Colombia, Nicaragua, Venezuela, hay muchos de esos que, por supuesto, son un fracaso. Creo que incluso Ecuador también. O sea, hay varios países, incluso de los más importantes, ah, bueno, México. Bueno, miren, cuando hablamos de Brasil, Colombia, México. Estamos hablando de las, ahí están las dos economías más importantes, que son Brasil y México. Sí, sí, sí. La América Latina. Después viene Argentina. Argentina es uno de izquierda también. Sí, Alberto Fernández. Que está peleando con los Kirchner y eso, pero son de izquierda, vienen del mismo partido. Ahora que llevan peleando, matando a esta tesis. Sí, sí, son revoltosos. Son revoltosos. Pero el caso es que prácticamente en este momento, América Latina tiene la izquierda mayor incidencia a nivel de gobierno, de poder ejecutivo. Sin embargo, en la República Dominicana, la izquierda ha estado ausente. Me parece una interesante propuesta para ver cómo la izquierda empieza a poner en la agenda nacional sus ideas. Así es. Sí, yo pienso que es interesante. Mire, volviendo al plano internacional, hoy la Cruz Roja Internacional y la Organización Mundial de la Salud ofrecieron una rueda de prensa conjuntamente con los organismos que tienen que ver con lo que es la defensa civil de Turquía y Siria, justamente para pasar balance de lo que ha ocurrido. 47 mil y tantos muertos, 150 mil y tantos heridos, 8 o 10 millones de personas desplazadas de sus hogares y anunciaron a la vez que terminan la jornada de búsqueda de vivos y de muertos en el edificio derrumbado después de 300 horas de haber pasado el terremoto. Bueno, todavía ayer salvaron tres personas, un hombre, una mujer y un niño. Y justamente el niño, aunque lo sacaron vivo de los escombros, murió en el hospital. Pero es un ingente trabajo que han hecho los recatistas de diferentes países del mundo y allí hay mucho que hacer ahora porque donde hay miles de edificios que se vinieron al suelo. ¿10 mil y pico? Sí. Ciudad completa, destruida. Ahí hay que hacer un gran trabajo para recomponer ese país, rehacer ese país, buscarle techo a esa gente que está viviendo a la intemperie y hacerle sus... En frío, don Freddy. Bueno, bajo cero esa temperatura. Una cosa increíble. Y esa gente viviendo en carpa. Entonces imagina lo dramático que es. Bueno, dice el presidente Dorgan, que estuvo en la rueda de prensa, que realmente los trabajos de búsqueda y recate nunca se van a detener. Lo que se hace es que las brigadas internacionales retornan a su país y en los sitios donde se sospeche que pueden haber, ellos van a continuar la bucla pero selectiva. Pero ya el hueso de los recatistas... Después de tanto tiempo es difícil. Ya es difícil, sí. Mire, don Freddy. Oiga. La verdad que lo que hay que hacer ahí es sin gente. Hay que hacer unas inversiones. Yo creo que la comunidad internacional va a tener que ayudar a Turquía y a Siria a reponerse de este desastre que ha sido tremendo. Y yo espero, don Freddy, que ahora, con las inversiones que se van a hacer ahora, porque incluso se habla de que hay edificios que aunque no colapsaron... Hay que tumbar. Hay que tumbarlo como quiera. Entonces eso implica que la inversión va a ser todavía mucho más grande y la cantidad de damnificados se va a incrementar en ese proceso de derrumbar a todos esos edificios. Y uno espera que ahora el tipo de infraestructura, de edificación, esté acorde, sea antiterremoto. Y ese tipo de venta, anticismo, es el término. Para evitar que surga otra catástrofe. Porque lo que yo he visto, de acuerdo a expertos, esa zona por ahí siempre va a estar afectada por temblores y posible terremotos de igual magnitud o magnitudes cercanas o similares. Porque es una zona de bastante actividad sísmica. Así que, bueno, lo importante es que ahora se hagan tomando en cuenta esa realidad térmica. Mire, hoy la prensa nacional trae una información que llama preocupación. Me refiero a la noticia que trae el periódico Diario Libre, que da cuenta de que la Dirección General de Emergencia de Ambulancia está totalmente arrabalizada, que de 400 ambulancias que habían listas para hacer los servicios del 911, apenas 125 están en capacidad de hacer el trabajo. Pero que el sitio donde están belgados las oficinas, que es el antiguo edificio de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, está totalmente arrabalizado y pareciera un edificio que se está cayendo o listo para demolerse. El director de esa institución es el general Juan Manuel Méndez García, el director del COE, que el presidente le pidió que se encargara de eso hasta que se resolvieran algunos problemas. Pero, aunque el periódico Diario Libre no da declaraciones de Méndez García para justificar eso, sí dice que conversaron con empleados y los empleados le dijeron que es que no hay presupuesto para esa institución, que los choferes de esas ambulancias, la mayoría son gente que no encuentra el trabajo, y anda desesperado buscando trabajo, y coge el trabajo de choferes de la ambulancia hasta que consiga otro, pero que no tienen dónde dormir, y ellos tienen que dormir ahí, en ese sitio, porque de ahí es que salen cuando lo llaman. Que los médicos, la mayoría trabajan un tiempo y se van también porque no hay condiciones para pernotar ahí ni para hacer nada, que no hay agua, no hay luz, y ni siquiera un sitio donde ellos puedan sentarse a almorzar dentro de la jornada de trabajo que les toca permanecer ahí. Eso es imperdonable, don Freddy. Entonces, lo bueno sería que el general Méndez hable, porque Méndez tiene una hoja de servicio bien ganada y un prestigio como profesional que él no puede dejar que le caiga la casa encima y se dañe su prestigio. Mejor que renuncie. Mire, don Freddy, hemos notado que hay ciertos servicios del Estado que han venido desmejorados. Y de manera muy particular los servicios que fueron iniciativas del pasado gobierno. Uno escucha cada ratito que el metro a cada ratito se daña, aunque el servicio está desmejorando. Uno hace tiempo que está oyendo que el 911 ya no sirve para nada. Sí, sí. Uno escucha, uno ve que las escuelas pendientes del pasado gobierno no las terminan, que los hospitales del pasado gobierno no lo terminan. Y hay otro servicio fundamental que no recuerdo ahora. Pero el caso es que los servicios que son iniciativas del pasado gobierno lo han dejado caer. Y uno no quiere pensar que este gobierno tiene la mentalidad estúpida, arcaica, de hacer que se olviden los éxitos del pasado gobierno. Y que para hacerlo, qué sé yo, dañarlo políticamente. No sé. Pero la verdad es que por ineficiencia, por falta de presupuesto, o por maldad, o por un criterio político equivocado, han dejado que esos servicios se dañen. Todos los hospitales, las escuelas, el 911, el metro, etcétera, etcétera. Hay muchísimas escuelas donde no hay desayuno, no hay almuerzo. Y eso no es posible que el Estado áreas tan vitales como eso del 911 lo deje caer. Un servicio... El otro que se me olvidaba importante, don Freddy, es Punta Catalina que se daña cada ratico. Sí. Y el servicio de asistencia aviar en la carretera también ha disminuido la calidad. A pesar de que han incrementado más de un 300% el personal. Oye eso. Lo voy a buscar tú y lo voy a buscar tú y yo lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Ya. Mire, ahí está haciéndonos la seña de la pausa. Vamos a ver los comerciales. Regresamos. 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 Regresamos.